La comunidad ariana les desea inicio con fuerza, que estén siempre conectados con lo que quieren, que a lo largo del año desplieguen toda su fuerza y todos sus impulsos y lo lleven hasta donde lo lleven, no importan las consecuencias, todo se puede enfrentar con esa fuerza y con esa vitalidad y cuando no deseen algo lo dejan. Acá lo importante es empezar, no necesariamente terminar, porque lo que guía la acción es el deseo. Eso es lo que les deseamos para este año. Buen año. La comunidad ariana les propone un año de tranquilidad, de tomarse cinco minutos y tomarse no, de tomarse diez test. Es un año en que tienen que procesar cosas, pero disfrutando, en donde las cosas no importa que se den rápido, sino que se den, porque lo que les deseamos es la concreción y la materialización de sus planes, pero no hay que apurarlos, porque si no a veces no se dan. Y también disfrutar de la naturaleza, disfrutar del arte, que los sentidos, lo sensorial, esté alimentado por aquello que vemos, oímos. Entonces en la elección de las músicas, la elección de los lugares, eso es importante. Y meditar, la paz, la meditación, eso les va a traer un año muy fructífero, muy fructífero. La comunidad geminiana está convencida de que lo más importante para el 2017 es la diversificación, es la no concentración en una sola cosa, porque si llega a fallar eso, se les viene el mundo abajo, el año abajo. Entonces mejor hacer y empezar varias cosas a la vez y después van viendo, después van viendo qué es lo que pasa. Y por otro lado, el beneficio de empezar muchas actividades al mismo tiempo es de conocer gente diferente, de diferentes lugares. Eso los va a enriquecer, entonces contactos, información, cursos, eso es lo mejor que les podemos desear desde la comunidad geminiana para este año que se inicia. La comunidad geminiana quiere desearles un año lleno de afectos, lleno de personas que los quieren y que ustedes quieren. Un hogar lleno de estos círculos de amor y de afecto y que se vaya habitando y creciendo el lugar en donde ustedes viven. Que su casa sea un lugar en el que puedan descansar y en el que puedan estar más tiempo. Y por otro lado, recuperar el valor de los orígenes, de la tradición, de la genealogía, que es en donde uno está anclado, de donde uno viene. Así que por más que haya estos movimientos de soltar y de desapego, háganlo siempre recordando que vienen de algún lugar y eso hay que honrarlo. La comunidad leonina les quiere desear un año en donde ustedes se encuentren a ustedes mismos, que sepan quiénes son y ahí se afirmen y desde ese lugar se muestren, se expresen, irradien la luz que tienen. Y que sean desde ese lugar protagonistas de su propia vida, que no le den el protagonismo a otro, que ustedes sean su propio centro y a quienes también los demás miren. No importan las críticas o las alabanzas, importan la seguridad y la confianza que ustedes encuentren en quiénes son y en esa definición solo ustedes pueden estar. La comunidad virginiana quiere desearles, bueno, salud, por supuesto, salud. Salud porque el cuidado del cuerpo a través del ejercicio físico, pero no un ejercicio físico alariana de hacer 40 kilómetros en un día y después no hacer nada por cuatro, sino con rutinas, eso es lo que va a asegurar la salud y un año muy saludable y muy próspero. Y por otro lado, el cuidado en las comidas, no solo en la cantidad, sino en la calidad. ¿Qué comemos es lo que somos? Y por último, el valorar lo pequeño, la pequeña acción, no hace falta ser el protagonista de todo, sino una pequeña acción que favorezca al sistema, eso es grande, eso es grande. Bueno, como representante de la comunidad libriana, lo que más les deseamos es armonía, o sea, que sea un año en donde se restablezcan lazos, relaciones, con personas quizás con las que uno se ha distanciado, con las que tiene conflictos, entonces hay que armonizar esos vínculos. No hay que seguir sosteniendo distancias o enojos del pasado, sino que hay que buscar la solución, y la solución se encuentra generalmente no tanto en uno, sino en poniéndose en el lugar del otro, a ver qué es lo que le pasa al otro y ver cómo uno se acerca, eso es lo que les deseamos. Les deseamos, entonces, esa armonía vincular interna y externa, y por otro lado, el aspecto estético, el aspecto de darle importancia a la estética, tanto en lo personal, en lo fisiológico, como también en las cosas que uno usa, en la casa, en los lugares que uno habita. Ese es el mensaje libriano, armonía y paz. La comunidad escorpiana quiere desearles que este año vayan a fondo, que no escondan nada, muestren todo, y que hagan que el otro también muestre todo, o sea, que enfrenten los conflictos, háganlo estratégicamente, no a lo bestia, ¿entienden?, para que se sostenga el año con intensidad, no que pase como un año más, que sea un año bisagra, un año que los transforme a ustedes y a todo su entorno, eso es lo que les deseamos, que enfrenten lo más difícil y eso les va a facilitar todo lo que vendrá después. La comunidad sagitariana se hace presente este fin de año para desearles alegría, optimismo, que tengan un año expansivo de estudios, pero no a la geminiana haciendo 200 cosas, sino enfocándose en algo que los entusiasme y seguirlo, y transmitírselo también a los demás. O sea, que es un año en donde lo que vamos a proponerles sagitarianamente es que la pasen lo mejor posible, ya sea a través de los viajes, a través del estudio, o a través de sus búsquedas de conocimiento, de sus búsquedas religiosas, si las tienen, o filosóficas, ¿no?, porque buscar un camino y que ese camino esté guiado por alguien que sabe más que uno, puede ser también algo relevante para que después ustedes puedan ser maestros en el otro año de esto que aprendieron. La comunidad capricorniana les desea para el año que viene que puedan organizar de manera jerárquica sus deseos, que evalúen cuáles son los posibles y el resto los descarten, sobre los posibles, organizarlos y hacer una planificación, y luego una estrategia para que esa planificación se ejecute, para que se dé lo principal que se va a dar a fin del 2017, que es el logro de los objetivos planteados en este momento. Así que organización, meta, plan y estrategia. Nada más que eso. Con eso, el año que viene, disfrutan. Bueno, la comunidad acuariana les desea, por sobre todo las cosas, que vuelen, que sean libres, que desprendan de todo aquello que es innecesario, que es todo lo que tienen, porque nada de lo que tienen es realmente necesario y lo que es necesario seguramente va a aparecer después. Si no sueltan lo que tienen, no pueden recibir lo nuevo. Por eso, lo más importante para el 2017 es estar abierto a lo nuevo, estar abierto a lo que va a venir. Y eso se va a dar, no en forma individual, sino en forma de redes, de grupos, en los que uno participa, pero que no se compromete, sino que va hasta donde tenga ganas y después lo deja. O sea, dense libertades para todo. Eso es lo más importante para la comunidad acuariana y lo mejor que les podemos desear para el año que empieza. La comunidad pisiana quiere desearles para el año que viene que estén en contacto con la unidad de la que todos formamos parte y de la que somos simplemente servidores, somos medios para que los demás se encuentren. Y también les dé importancia el año que viene a los sueños, que no los vean como imposibles, por más que Capricornio diga lo contrario, sino que sigan adelante escuchando esa voz interior o esa voz invisible que les habla. No la cercenen, no la corten porque parece irrazonable. En lo no razonable estuvo generalmente lo más interesante de la humanidad. En los avances más fuertes no fueron muy lógicos. Así que escuchen esa voz interior y compártanla con los demás. Ese es el mensaje de la comunidad pisiana.